Una semana de vacaciones cada dos meses. Es la estructura para el calendario escolar del próximo curso que propone el sindicato AMPE. Nuestra propuesta con respecto a la de la Junta no varía en principio lo que es el final de curso y al inicio habría que adelantarlo uno o dos días en primaria, mientras que en secundaria también se quedaría prácticamente igual. Lo que sí que se hace es un reparto de esos días no lectivos que están a lo largo del año, de una manera más equilibrada, dando esos descansos. Se mantendría la Navidad, se mantendría la Semana Santa, lo único que surgen dos descansos nuevos. La propuesta de la Consejería de Educación deja el calendario repartido en tres periodos, uno de 70 días, otro de 50 y un tercero de 40. Desde AMPE consideran que es un reparto muy desproporcionado y que se puede equilibrar con cinco periodos de unos 33 días cada uno. Lo que va a generar desde luego es una mejora del sistema con un coste cero. No se trata de añadir días festivos, sino de agrupar los días no lectivos en una sola semana. Desde el sindicato aseguran que es un nuevo modelo basado en consideraciones pedagógicas, un calendario que se emplea en otros países europeos como Francia o Alemania. A pesar de ello, es una idea que no termina de convencer a los padres. Pues no me parece bien, porque los padres que trabajamos, ¿qué hacemos esa semana con los niños? ¿Los dejamos solos o buscamos a alguien para que nos los cuide? Si no lo va a pagar el Ministerio, pues estupendo. Para ellos sí, el problema sería para los padres, que hacen los padres que no pueden dejar a los chiquillos en colegios o en la familia. Por eso muchos son más partidarios de mantener las fechas tal y como están. Que se quede como está, sí. Lo lógico es eso. Yo por el tema del trabajo y demás, pues a lo mejor cuanto menos tiempo los tengamos cada X tiempo, una semana y tal, yo pienso que mejor conforme están ahora. Desde Ampe aseguran que cuentan con el apoyo de la Consejería de Educación, desde donde les han comunicado que están abiertos al diálogo. Por eso defenderán esta propuesta ante los padres del Consejo Escolar el próximo 28 de junio.